Es un festejo doble, un poco celebrar el trabajo que ha sido de la referencia que hay de las mujeres en nuestra ciudad, que es las mujeres, las trabajadoras de CILSA, que han quedado una marca indeleble dentro de la historia del trabajo de las mujeres. Es un referente y bueno, y por eso decidimos seguir celebrando este mes de reconocimiento a las mujeres, de celebración, de dignidad del trabajo fundamental que hacen y lo decidimos desde la Intendencia de que sea el puntapié de largar el ciclo 2019 de la Sala Puerto Arte. La Sala Puerto Arte, como bien conoce la gente de nuestra ciudad, es un espacio dedicado a difundir la obra de los artistas de la región, no solo de nuestra ciudad y que por medio de notas que tomamos dentro de Cultura y que siempre estamos hablando un poco de cómo tener una programación durante el año que sea llamativa, en este año 2019 tenemos ya, junto a Jorgelina Duarte, que es la encargada del área de arte, tenemos casi la agenda completa de este año. Y bueno, y largamos con esto que es un reconocimiento y que tiene que ver también con que esta sala esté dentro del museo y es reconocer el patrimonio de nuestra ciudad. Es algo que tiene muy en claro nuestra Intendencia, que es reconocer el trabajo de la gente de nuestra ciudad. Entonces nos parecía un tema ideal para que este jueves 28 a partir de las 19 horas, la gente se acerque a la sala, va a acompañar el reconocimiento de estas mujeres, vamos a tener un poco de música, vamos a tener un material increíble, realmente estamos sorprendidos de cómo la gente acercó material y es un poco reconstituir la historia de lo que fue este espacio de la ciudad de trabajo, como fue una fábrica de telas, pero que evidentemente fue mucho más que esa impronta, digamos simbolizó lo que fue un momento de nuestra ciudad, lo que fueron las industrias textiles, la conexión de nuestra ciudad, del país y el extranjero. Así que realmente es una muestra para que se visite en este jueves y que después va a estar expuesta durante un mes, la gente va a poder en los horarios del museo poder recorrerla y venir a hablar un poco con Silvana, que es la encargada del museo. La gente viene, pasea y le pregunta y descubre mucho de la historia, de nuestra historia. Bueno, la lucha de las mujeres trabajadoras de Villa Constitución expuesta aquí en el Museo Santiago Lichetti. Sí, iniciamos este nuevo ciclo de exposiciones en la Sala Porto Arte en este 2019, acompañando la lucha de las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que fue este en el mes de marzo. Así que bueno, nos sumamos a las actividades realizadas por la Intendencia, por el municipio y por el Consejo de la Mujer sobre todo. Se van a encontrar con una muestra con un montón de objetos, es más que nada una recopilación de objetos, de datos, de archivos, de imágenes. Por ahí no vistas muchos, es un trabajo que vino haciendo Silvana López, que es la encargada del museo, así que también queremos reconocerla a ella. Y bueno, se van a encontrar con parte de la historia de lo que fue la ex fábrica Texil. No es un registro, es una recuperación y es una reconstrucción, como decía Mario, de esa parte de la historia y de varias partes de lo que fue la historia de la fábrica. Así que bueno, todo el mundo invitado obviamente, va a ser este día jueves 28 a las 19 horas, acá en el Museo Histórico Regional Santiago Lichete.